Queridos amigas y amigas, les vuelvo a presentar un video cómo ir vestidas a una discoteca o noche de chicas. Esta chica, en este momento nos acompaña Estefanía, está vestida con un polo de lentejuelas negro con rojo. Es de un beso, un chorcito blanco de tela y unas botas largas que son muy presentables para este tipo de fiesta. Fue una noche de chicas, una discoteca o un club. Tiene el make-up muy suavecito, los ojos dorados, marcados en la parte del hueso del ojo, con marrón oscuro. El labial es hot pink. Le he resaltado sus pómulos, muy natural, estalacia y bueno, muy suavecito. Más en este caso hay que resaltar los ojos, forma natural y mostrar más los labios si tienes unos labios prominentes y sexys. Esta es mi puesta con ustedes. La siguiente es... Chicos, este es un nuevo look. Esta es una chica sweet girl. Es un vestido de florcitas de fondo amarillo, blanco, verde y rojo. Son unos zapatos nude, color de la piel, que estiran, hace largas tus piernas. Son otra puesta que la puedes utilizar, que está cerca y a primavera. Para verano, bueno, para todas las estaciones. Está muy bonito. Es un vestido, un mini vestido de mangas largas. Muéstranos, Estefanía, tu vestido. Muéstranos, este es el canal de las Girl Fashion. I love it. Bueno, con ustedes la siguiente puesta. Con ustedes esta es una chica hot. Es un vestido rojo. Es un vestido rojo que es grafilado de la parte de la pierna. Y los brazos, como está mostrando la modelo Estefanía. Tiene unos zapatos negros. Preciosos. Que no sé si lo pueden ver con la luz. Ahora sí. Enseña, Estefanía, tus zapatos. Son unos zapatos tipo de piel de... Culebra, creo que es el piente. No sé. Pero son muy hermosos esos zapatos. Son taco 12. Están... Este es un vestido party. Enseñanos tu vestido, Tefi. Una bailadita. En mi estudio. Corazón es tuyo. Esta es Estefanía. Es nuestra modelo de Fashion Girls. Esta es nuestra puesta. Esta es la puesta para una noche de chicas. Girl Night. Bueno, con ustedes. La siguiente puesta es... Hola, chicos. Este es un look very británico. British look. Las chicas acá se visten así para una noche de party. Es un vestido de la tienda Top Chop. Es unos botines verdes con unas leyes abajo y un sombrerito negro. Este es un look muy británico. Muy de moda, muy de moda, muy hot. Que le dices, es un look así tipo super stark. Es otra puesta. Date una vuelta, Estefanía. Enseñanos el vestido que tienes. Está precioso. Es nuestra modelo, Estefanía. El día de hoy. Nos luce un vestido super de moda. Es un color negro en blanco. Con unas leyes y unos botines. Color verde. Con un taco 9 de madera. Esta es nuestra puesta. Y con ustedes, el siguiente look. Gracias por ver el video. Así que Instagrams, esta es nuestra puesta. Gracias. Gracias.